Bueno Tommy, ¿qué sentís en haber sido nominado al mejor deportista del año 2015 en Salta? Bueno, para mí es un honor ser reconocido deportivamente en la ciudad a que tanto afecto le tengo. La verdad que estoy muy contento, fue un año muy positivo para mí y haberlo terminado con este premio al año significa mucho. Bueno, pensando en lo que viene el año 2016, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Tenés algún objetivo? Contanos un poco. Bueno, tengo las expectativas tan altas, si bien sé que es un tour muy competitivo. Mis objetivos son, obviamente, paso a paso dar lo mejor posible y a fin de año espero estar entre los 25 primeros del ranking. Bueno, teniendo en cuenta que ya se viene en octubre por ahí los Juegos Olímpicos en Brasil, las Olimpiadas, ¿y tenés alguna posibilidad de integrar el equipo ya que tuviste una buena participación en los Juegos Panamericanos de este año? ¿Tenés pensado algo? ¿Te hablaron de algún lado? Bueno, la verdad que sería un sueño para mí ser parte de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Panamericanos fueron una experiencia única. El gol era la primera vez que participaba y fui parte de ellos y sacamos medallas. La verdad que sería un sueño. Bueno, si bien sé que está Emiliano Grillo, Fabián Gómez, Cabrera, Romero, hay muchos jugadores buenos. La chance está, estoy jugando, voy a jugar en un tour muy bueno este 2006 y si juego bien voy a ser parte de los que tienen chance de ir. Gracias, un saludo. Bueno, le quería mandar un saludo grande a toda la gente de Salta y unas felices fiestas. Gracias. 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 Gracias.